Amigos de La Razón en Línea, los invitamos a que vengan a visitar este esplendoroso poblado mágico, Green Chihuahua, en donde ustedes pueden encontrar desde cabañas, todo tipo de hoteles para que se instalen cómodamente. Tenemos desde los hoteles de 5 estrellas hasta cabañas y algo más sencillo. Bueno, ustedes ven este esplendoroso paisaje serrano, aquí le pedimos a Juan Villalobos que tome un poquito la serranía, esta parte que ustedes van a encontrar como principal entorno. Vengan a Kril, amigos. Ahorita en estos momentos Kril está en su máximo esplendor porque es un ambiente otoñal, pero tiene paisajes muy, muy hermosos que ustedes van a disfrutar. Y sobre todo que, bueno, pues la amplia variedad de lugares en donde hospedarse, en donde disfrutar paseos campestres, ciclismo de montaña y a unos kilómetros del hermoso también y distintivo poblado minero de Batopilas, un esplendor de la sierra. Visiten Grill Chihuahua, amigos. Para La Razón en Línea, Armando Chávez.